Tonto el que no entienda Cuenta una leyenda Que una hembra jetana Conjuró a la luna Hasta el amanecer Llorando pedida Al llegar el día De esposar un calén Tendrás a tu hombre Piel morena Desde el cielo habló La luna llena Pero a cambio quiero El hijo primero Que le engendres a él Que quien se fue mola Ahora no está sola Poco le iba a querer Luna quiere ser madre Y no encuentras querer Y que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer Con un niño de piel? Ah, 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 ah Hijo de la luna Mi padre Canela Nació un niño Blanco como el lomo De un armiño Con los ojos grises Que en vez de aceituna En vez de aceituna Niño al vino de luna Maldita su estampa Maldita su estampa Este hijo es de un payo Ah, 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 ah Hijo de la luna Hijo de la luna Luego se hizo el monte Con el niño en brazos Y allí le abandonó Luna quiere ser madre Y no encuentras querer Que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer Con un niño de piel? Ah, 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 ah Hijo de la luna Y las noches que haya luna llena Será porque el niño Esté de buenas Y si el niño llora, me guarda la luna para hacerle una cuna. Y si el niño llora, me guarda la luna para hacerle una cuna. Y si el niño llora, me guarda la luna para hacerle una cuna. ¡Gracias!